El Cuerpo de Bomberos, dentro de su misionalidad y apoyo a la comunidad, ha venido atendiendo los casos que se reportan dentro de nuestras líneas telefónicas. Durante la semana anterior, fueron 21 llamados, de los cuales 4 corresponden a accidentes de tránsito, 5 atenciones prehospitalarias, 4 incendios en cobertura vegetal, 3 rescate de animales, 2 operativos de búsqueda y recuperación de cuerpos, 1 caso de violencia civil, 1 incendio eléctrico y 1 quema de residuos. Por estos casos, se atendieron a 10 personas, a las cuales se les brindó los primeros auxilios y, en algunos casos, la inmovilización y posterior traslado hacia los centros hospitalarios. En cuanto a los accidentes de tránsito, se apoya en la atención de 4 casos, los cuales se registran principalmente en vías rápidas como la Panamericana. El hecho más relevante es que se registra en la madrugada del día domingo, donde se presenta una colección múltiple, en la cual se ven involucrados 3 vehículos, y uno de ellos sufre un volcamiento. A la llegada del personal de bomberos, no se encuentran personas lesionadas, aparentemente, pues, estos habrían salido. Afortunadamente, pues, en lo que tiene que ver este tipo de emergencias, no hubo víctimas mortales. Sí, esto ha sido un punto bastante álgido para la atención de este tipo de emergencias, teniendo en cuenta de que son vías rápidas, y en las cuales, pues, lamentablemente, se vienen cometiendo algunas imprudencias por parte de conductores, sobre todo en lo que tiene que ver excesos de velocidad. Y, asimismo, pues, lamentablemente también, se presentan algunas situaciones relacionadas con el consumo de licor. Bueno, durante los últimos días, nuestra institución ha atendido algunos llamados relacionados con incendios en cobertura vegetal. Estos se han presentado, principalmente, en las periferias, donde se vienen registrando algunas quemas de residuos, de basuras, y que estos generan, pues, este tipo de incendios. Estas son emergencias que producen unos gases y unos humos bastante irritantes, y que, inclusive, han causado molestia para algunos de los habitantes aledaños a estos puntos. Por ello, pues, hacemos ese llamado a la comunidad para que se evite este tipo de quemas. Y, de igual forma, que estos sean informados de manera oportuna. Por seguridad del personal, para evitar cualquier tipo de lesiones, este tipo de emergencias no se van a atender en horas nocturnas. Generalmente, pues, es donde se divisan más este tipo de emergencias y son informadas, pues, a horarios donde, para poder acudir a estos sitios, es bastante peligroso por parte de nuestro personal. Por ello, esperamos, pues, que la comunidad informe de estos de manera oportuna, en horas del día, principalmente, para evitar estos desplazamientos en horas nocturnas. Recomendaciones, pues, a todas las personas que viven en zonas aledañas a zonas verdes, para que tengan mucho cuidado, se estén pendientes de que no haya quemas, que no se generen botaderos de basura, porque esto es una de las causas por las cuales se pueden presentar este tipo de emergencias. Y denunciar a las líneas, tanto a la policía o de bomberos, las personas que realicen quemas y que, posteriormente, se generen, pues, incendios de cobertura vegetal.